Es un país de riesgo, un país en el que se pueden producir acontecimientos de esta naturaleza y de hecho se producen y en el que vamos a seguir estando exactamente en esas pautas. Naciones Unidas, autorización del Parlamento de España y el objetivo preciso que dice la resolución de las Naciones Unidas, ayudar a reconstruir la paz y la seguridad de Afganistán para que ese Estado pueda salir adelante.